Vamos a proceder a la entrega de diplomas de reconocimiento a tres colegas notarios por su valiosa participación como miembros de la orden al haber alcanzado un alto número de constituciones de empresas en línea a través del sistema integrado de servicios públicos virtuales denominado CICEP. En primer lugar, el diploma de reconocimiento que el colegio otorga a la doctora Mónica Margot Tambini Ávila, notaria de Lima. Lo vamos a reservar atendiendo a que la señora notaria se encuentra de vacaciones en uso de su licencia que le ha conseguido el colegio otorga. El diploma de reconocimiento, este es para nuestro maestro de ceremonias vitalicio, doctor Isaac Hira Nakamura. Va a ser entrega de este diploma la señora ministra de Economía. El tercer diploma de reconocimiento que se otorga a la doctora Clara Palmira Carnero Ávalos será entregado por el señor Ministro de la Producción. Somos conscientes de que no ha sido fácil. Inicialmente en muchas instituciones públicas a veces habían empleados, funcionarios que muchas veces traen o arrojan o trasladan algunas viejas costumbres. El protagonismo muchas veces es el celo profesional. Pero creo que en esta gestión se ha logrado superar todo eso. Hoy día en la colaboración interinstitucional, pensar en que el país está primero, pensar en que el ciudadano hoy día es el centro de nuestra atención, nos está ayudando a sacar adelante proyectos como este tipo. Constitución de Empresas en 72 horas es un proyecto que ya tiene una anterior versión que se lanzó en el año 2008. Como objetivo de esta segunda versión es ampliar el servicio de Constitución de Empresas a toda Lima Metropolitana. La primera versión solamente incluyó el trabajo con 39 notarios de Lima, los cuales hoy día por ejemplo se ha premiado a tres notarios quienes han destacado por la cantidad de empresas constituidas. Tanto Tambini, que hizo cerca de 900 empresas. Igual el doctor Liga, que también ha hecho un poco más de 700. La doctora Carnero, que está por los 500. De una u otra forma, esta primera versión nos ha dado motivación para apostar por este proyecto y hacerlo a nivel nacional. El día 28 de enero hemos inaugurado este servicio en Lambayeque, con el apoyo de la Corporación Andina de Fomento, con la participación de la consultora Málaga web, con la presencia de la presidenta regional. Hemos podido ya inaugurar con la presencia y la participación de siete notarios de Lambayeque este servicio. Otro objetivo es dar facilidades a los pequeños y medianos empresarios en la creación de sus empresas, o en todo caso también en la formalización de las mismas, permitiéndole que ellos puedan acceder a crédito financiero, registrar a sus trabajadores en planilla, tener acceso a servicios de salud, a mayores mercados nacionales e internacionales. Y definitivamente, el objetivo principal creo que es mejorar los índices de competitividad. Y eso se va a ver reflejado en el ranking del Centro de Invictos. ¿Cuál ha sido la función de la presencia del Consejo de Ministros? Básicamente ha sido liderar el proyecto a través de ONGI, administrar el portal de servicios ciudadanos donde se empieza el trámite, enviar datos a los usuarios del servicio en línea a las notarías a través del colegio de notarios, coordinar acciones técnicas, administrativas y legales entre las entidades participantes, monitorear el servicio, generar estadísticas, participar en la capacitación de las notarías y apoyar como soporte técnico. El Colegio de Notarios, por su parte, lo que ha hecho es coordinar con las notarías de Lima Metropolitana, administrar su aplicativo en internet que usan las notarías, recibir los datos del portal de servicios del ciudadano y enviarlos a las notarías para su procesamiento y enviar en línea a su NAP. Todo el pago del servicio se hace en la notaría, tanto para el notario como para el personal, capacitar a los notarios en las firmas digitales y el uso del aplicativo, brindar soporte técnico y adaptar sus sistemas a la nueva versión. El caso de la Junta de Decano del Colegio de Notarios del Perú articula acciones con los colegios departamentales de notarios para incorporar la notaría de las regiones del país. Actualmente se han incorporado la notaría de Lambayequia. Tenemos ya el compromiso con la notaría del Callao para en promedio de 15 a 20 días poder inaugurar también el Callao de este servicio. Luego San Martín, luego ICA, posnotario de ambas regiones y ha sido capacitado si próximamente procederemos a inaugurarlo. Con los funcionarios del Ministerio de Economía y Finanzas se está coordinando porque también se desea implementar en Piura, en la Libertad, en Tánima. Así que próximamente también anunciaremos este servicio. Este es el portal donde ustedes pueden encontrar toda la información del Sistema de Constitución de Empresas, del portal de servicios del ciudadano www.tramites.gov.pe. En este portal ustedes encuentran más de 3.000 trámites de más de 300 empresas del Estado. Si bien es cierto estos trámites a la fecha ahorita es un trámite que te da una descripción, dentro de estos trámites tienen uno como este, que es Constitución de Empresas, que está ya de manera virtual y en línea para poder ejecutarlo. La versión, esta segunda versión lo que tiene es capacidad para soportar a todas las regiones del país. Poco a poco iremos implementándola. El día de hoy estamos incorporando a 96 notarías más. Vale decir, si estábamos con 39 notarías en la primera versión, a partir de hoy día pasamos a 135 notarías en el IVA Metropolitano. Y luego pasaremos a las 20 callados y luego vamos a estar en 155. El flujo de este sistema, como podrá apreciar, está básicamente definido en 7 pasos. El socio representante que ingresa al portal de trámites, en ese portal él llena su minuta, la pasa al notario que ha elegido, el notario hace la interacción con su NAR, ¿no? Su NAR remite virtualmente la información a su NAR, ¿no? Su NAR remite el RUC a su NAR nuevamente. Luego se interactúa con los notarios y el notario finalmente le da al representante de la empresa su constitución de empresa o su minuta, su RUC y su clave SOL. Todo esto en un lapso de tres días. Hemos visto casos incluso que se ha podido hacer hasta en un día o en dos días, ¿no? Bueno, en la parte de estadísticas, le podremos decir que al día 22 de febrero tenemos 3.592 empresas constituidas con este servicio. Ustedes pueden ver acá más o menos cuál ha sido la orientación. 50 empresas son sociedades anónimas. 2.303 son sociedades anónimas cerradas. 232 son sociedades de responsabilidad limitada. Y 1.007 son empresas sindicales con responsabilidad limitada. La interoperabilidad es una prioridad del sector público. El día de hoy encontramos equipos, servidores, software, plataformas de tecnología en diferentes entidades del Estado. Y eso muchas veces ha sido justificación para no compartir información, para no consolidar información. Hoy día eso se ha dejado de lado. Esta es una prueba palpable de que podemos consolidar, podemos integrarnos, a pesar de contar con servidores de diferentes marcas, con software de diferentes marcas, con plataformas diferentes. El esfuerzo, la participación, la voluntad que han puesto los equipos técnicos, los usuarios funcionales de estas entidades ha permitido sacar adelante este proyecto. Y estoy seguro que podemos sacar adelante muchos proyectos más. El apoyo de la alta dirección, porque ha parecido con la realidad fuera coincidencia, pero el apoyo de la alta dirección ha sido importante para nosotros. Los ministros de Estado, los jefes institucionales, las personas que han financiado los proyectos, sin su apoyo consolidado o sostenido en la gestión, yo creo que no hubiera sido posible. Yo creo que, si bien es cierto que tenemos el día de hoy el perfil tecnológico, puesto que este es un tema técnico, pero tenemos que reconocer y darle el mensaje a la alta dirección, el agradecimiento por el apoyo e indicarles que, así como este servicio, la tecnología nos puede ayudar a mejorar la gestión. Muchas veces las personas de alta dirección se acuerdan de informática o de la tecnología cuando se cae la red, cuando no hay correo, cuando la máquina no funciona. Pero definitivamente la tecnología las puede ayudar hoy día a niveles estratégicos. La empresa privada lo demuestra, los bancos lo demuestran, los directorios deberían estar sentados los gerentes de sistemas, los gerentes de tecnología, para ayudar a las empresas a mejorar su imagen institucional, para mejorar su proceso, para optimizar tiempos. Espero que este tipo de iniciativas que estamos presentando se repliquen en otras. Los profesionales de tecnología que tenemos en estado son a uno y podemos hacer esto y muchas cosas más juntos. Muchas gracias.